En un reino solo de los cielos, donde las nubes y los sueños se entelan Vive la princesa Nébula, con ojos de lavanda brillantes Su cabello blanco y divino, el reino vive en armonía Con la gente y las nubes alrededor, los ángeles cantan y juegan con alegría Las ninfas del arco iris abundan en felicidad A través de telescopios la gente de las nubes ve, una tormenta de cristal se acerca Oscurece los cielos y trae un escalofrío, el reino tiembla de miedo En el cielo tan alto, donde los sueños vuelan Nébula brilla con una lucia, a través de las nubes volamos Corazones puros y brillantes, juntos enfrentamos la noche tormentosa Los magos se reúnen cerca, con magia fuerte y verdadera Con hielo y nubes forman un escudo, para proteger el reino de nuevo Las hadas prestan su toque mágico, los elementos mentales mueven el aire Juntos crean un escudo, un vínculo sin igual En el cielo tan alto, donde los sueños vuelan Nébula brilla con una lucia, a través de las nubes volamos Corazones puros y brillantes, juntos centramos esta tierra mágica La tormenta ha pasado, los cielos están claros El reino está seguro una vez más Con la luz en el nébula, viven en paz Entre las nubes para siempre En el cielo tan alto, donde los sueños vuelan Nébula brilla con una lucia, con unidad y coraje Tomamos nuestra posición, juntos salvamos esta tierra mágica